Hola chicos, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar la importancia del lenguaje corporal para tener un mejor resultado en las presentaciones, ¿ya? Vamos a hablar la importancia del lenguaje corporal con los chicos. ¿Cuánto es la importancia del lenguaje corporal en el poder de la comunicación? El 60%. El 60%. Y si es que es el 60%, ¿qué importante es cómo podernos dialogar con el cliente con las manos, con el cuerpo, con la postura, con todo? Eso lo vamos a aprender el día de hoy. El tono de voz, ¿qué tan importante es, chicos? El 30%. El 30%. Imagínate. Y solamente el 10% es el mensaje, es la información. Es un ejemplo que yo le puedo decir, aquí está Francisco, acércate un poquito a la cámara. ¿Sí? Y le voy a decir, si me caes bien. ¿Mi lenguaje corporal estuvo frente con él o no? No. ¿Mi vista? No. ¿Él sintió la palabra? No. ¿El mensaje? Recuerden que el mensaje, uno piensa que lo que le dices es lo más importante. Por eso cuando nos peleamos con nuestras parejas o alguien, pero es que sí te dije. ¿No es cierto? ¿Nos ha pasado? Pero es que yo sí te dije. Pero tal vez fue la forma que no impactaste, que no conectaste, por eso. Entonces, si yo le digo, ¿cómo estás, Francisco? Me caes súper bien. Bienvenido. Sigue, por favor. Por favor, siéntate. Le dice importancia. ¿Qué impacto fue usted con él? ¿La empatía? O sea, le dice la empatía. La empatía. Si me caes bien. Si me caes bien. El tono de voz es del 35% y el mensaje solamente es el 10%. Cuando lleguemos a un cliente y tal vez no le vendemos es porque tal vez nuestro lenguaje corporal no está siendo adecuado en una presentación, porque estamos nerviosos, porque estamos moviéndonos, porque estamos así, estamos curvos y no sonreímos y cuando nosotros sonreímos, que no se ha fingido, alzamos las cejas. Entonces, qué gusto, pero si es que yo sonrío de forma, sin alzar las cejas, es como una sonrisa fingida, pero si sonrío, ¿cómo está? Mucho gusto. Eso muestra al cliente que es verdad lo que estoy sintiendo, porque nosotros tenemos musculaturas en el rostro que muestra si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos apatías, si nos da la barriga, si estamos enfermos, todo nosotros mostramos con el rostro. Les vemos a nuestros hijos enfermos, ya sabemos que están enfermos. Si se sacaron malas notas, yo ya me doy cuenta, ¿sí? ¿Qué te pasó? Venga. Eso nos pasa, entonces nosotros tenemos que ser expertos en el lenguaje corporal, en la modulación de la voz, en el poder de la comunicación. Dile a tu compañero de lado, aprenderás del poder de la comunicación. Aprenderás del poder de la comunicación. Vivo, vivo, ¿no? Vivo, vivo. A veces queremos tener algo y no podemos obtenerlo, porque no sabemos pedir. ¿Nos ha pasado? Papi, cómprame. Papi, cómprame. Pero no. Le podemos nosotros decir, mira papi, es que si me... O yo le digo al padre, mire, me muere esos zapatos, quedarían súper bien, pero con esa cartera quedaría mejor. Pero de ley tendríamos que salir para poder estrenar los zapatos, ¿sí o no? Sí, ya el punto. O una de dos. No te compra las tres, pero te compra una. ¿No es cierto? Es la forma. Doble alternativa. Doble alternativa. Porque damos... Es que está todo junto ahí. Pero si nosotros le decimos varias alternativas, va a tener una. Pero si le digo, verás, comprarás. Solo tú te compras. No, pues. Es la forma. Entonces, si queremos tener resultados, es importante el poder de la comunicación. ¿Sí? Por eso cuando a veces me dicen, oh, pero usted es líder, su esposo es líder, han de pasar peleando todo el tiempo. No, nosotros no peleamos. Raro es que peleamos. Cuando nos olvidamos de esto, peleamos. ¿Sí? Pero cuando tienes información, no peleas porque sabes cómo trabajar con tu pareja, con tus hijos. Porque nosotros le podemos decir a nuestros hijos, sí, sí, te amo, y estamos con el celular. Hola, mijito, ¿cómo estás? Y estamos con el teléfono, que me ha pasado. ¿Sí? Por eso hay tantas en Estados Unidos, y vamos a las estadísticas, en China, más es en China, muchos se suicidan. ¿Sí? Porque no hay ese lenguaje corporal, esa importancia en las familias. Porque pasan solo trabajando y no hay esto de que le tocas, de que le sientes, de la comunicación, del impacto visual, y se sienten solos porque no hay eso en las casas. Entonces, esto no es solamente para vender, sino también en el tema de la comunicación, para que tú te puedas relacionar con todo tu entorno. ¿Sí? ¿Se fue? Ahí, perfecto. Listo. Algo importante también en la comunicación es utilizar RAPOR. RAPOR es la actitud de espejo. Es, si es que estás cruzado de brazos, ven, Francisco, ponte frente, frente. Cuando un cliente está sentado, se va a sentar, por favor, Francisco, ahí en una santa, para que pueda ver. Los número uno, por favor, vamos a hacer dos grupos. El número uno, ahí se la manda el número uno. Sí, número dos. Ahí se siente ahí un poquito, ya, porque estamos ahí. Bueno, ahí quédate un ratito porque ya se va a pasar. Los número uno se van a poner con los brazos cruzados. Y las piernas cruzadas. ¿Les ha pasado que te llegan a una casa y el cliente ni bien rega, ni siquiera empezamos, ni siquiera entras y ya está? Sí. ¿Y a qué viene este? Pero tú tienes cinco minutos para impactar. ¿No es cierto? Si yo llego, ¿cuántos minutos tenemos para impactar? Cinco minutos. Los primeros cinco minutos tengo para impactar, descubrir, situar, hacer disca. Descubre, indaga, sitúa, conecta y actúa. ¿Se dan cuenta? Es demasiada información para los primeros cinco minutos. Sí. ¿Sí? Por eso otros no venden, nosotros sí vendemos. Ya eso dile a tu compañero, nosotros sí vendemos. Porque ponemos en práctica todas las herramientas. Entonces, si yo voy a hacer rap con el cliente, primero tengo que hacer disca, descubrir qué es lo que le gusta. Si hay clientes visuales, auditivos, kinestésicos, eso es otra clase. Pero si yo veo que es visual es porque tiene un montón de adornos. Si en la casa es desordenada, puede ser un kinestésico, que le gusta que solamente le toque. ¿Sí? Le gusta muy filial, como está, como ha pasado, y es desordenada. Pero si tiene todo impecable y tiene un montón de adornos y todo, es una persona visual. ¿Sí? Una persona auditiva es cuando se sienta para atrás de, a ver, dime más. Entonces, tú necesitas sacar información para poderle dar, dar, dar información. Pero si te saluda con un abrazo, es una persona kinestésica. Tú también sonríes. ¿Cómo está? Mucho gusto. No reconozco y es empático conmigo. Entonces, como es, es así, yo voy. Depende cómo te saluda, tú tienes que descubrir. Es otra clase, pero también es importante. Por eso no tienen que faltar. ¿Ya? Indaga. Si tú ya descubriste que le gusta algo para hacer rapor, tienes que indagar. ¿En dónde comprobó? ¿Quién es? ¿Cómo es? O sea, son preguntas, ¿no? Sitúa. Tú ya, con las preguntas que tú hiciste, tú ya sabes con quién estás, qué familia es. Por eso cuando hacemos la encuesta no es de gana. Hay personas que dicen, no, yo no hago la encuesta. No. La encuesta es una herramienta de trabajo para que usted sitúe, indague, conecte, ¿sí? Una vez que ya sitúas y ya sabes qué cliente es, conectas con el cliente. Y actúas porque ya desarrollas tu presentación o llegas a cerrar. Por eso hacemos disca. Entonces, ¿qué ha sido disca? Dile al compañero del lado, ¿qué es disca? Descubre, indagas, asustúa, conecta y actúa. Ya, perfecto. ¿Ya? Utilizando estas herramientas de disca o AIDA que es atención, interés, deseo, atención. Cuando tú ya descubriste, tú vas a poner atención a lo que él te está diciendo. ¿Ya? O el cliente te va a poner atención. El interés a lo que tú estás diciendo, recuerden que son cinco minutos. El deseo de seguir aprendiendo lo que tú me vas a traer. ¿Ya? Y la acción es, dime más, dime más. Entonces, si yo llevo a la casa del cliente y Francisco está ahí, como los clientes que son cara de piel y se cruzan los brazos, yo voy a utilizar las mismas herramientas. No sé si se ve ahí, si se ve. Entonces, Francisco, yo obviamente dego, me hace pasar, me hace sentar. Crúzate de brazos y de piernas. No puedo. Ya, se cruza de brazos. Entonces, yo, como está, mucho gusto. Tiene una familia muy grande. Sí, tú lo decimos. Estoy felicita. Qué linda familia. Me encanta. Yo también en mi casa tenemos bastante familia. Bueno, primero me presento. Muchísimas gracias por recibirme. Mi nombre es María Fernanda Calderón. Yo represento a la compañía Gile Group. ¿Escuchamos de la empresa? Bueno, el enfoque de la empresa y el objetivo es ayudar a más familias a que sean más familias más sanas y felices. ¿Por qué felices? ¿Por qué una familia sana? Es una familia feliz. Pero si hablan de sus hijos, se enferman. ¿Cómo están todos? Y más aún si hay alguna enfermedad catastrófica. ¿Cómo están todos? No solo las familias, sino los amigos también, ¿verdad? Entonces, por eso nuestro enfoque es que todos se mantengan sanos, ¿sí? Tener un estilo de vida saludable y estar felices. Por eso, muchísimas gracias por su tiempo. El día de hoy me va a ayudar a tener una encuesta en donde vamos a darles unas charlas de salud y les vamos a enseñar técnicas de cocción en su cocina. Cuatro enemigos de la salud para mantener un estilo de vida saludable. ¿Me parece? Sí, después vamos a cocinar. Si les gusta, me ponen carita feliz. Si no les gusta, carita triste, ¿ya? Sí, perfecto. Entonces, comencemos, por favor, con la primera parte. Listo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo Francisco? ¿Se dio ahora en cuenta? No pasó ni un minuto y Francisco se abrió, abrió. Entonces, tú dices, ¿y ahora cómo hago? Hice disca. ¿Cómo hice disca? Sí, yo me conecté y cerré con él porque dice, yo también tengo una familia grande. Cuando dije eso, se soltó. Conectamos. ¿Qué más? ¿Cómo te sentiste en empatía? Tu sonrisa no era fingida. Había bastante los ojos. ¿Y tú que tienes los ojos grandes? Sí, entonces, cuando tú sonríes, no es una sonrisa fingida, es una sonrisa que realmente es verdad porque mi objetivo, ¿le dije el objetivo o lo dije la misión? Lo objetivo. Algo muy empresarial que le vende a la mente es la misión. La misión, la misión desde la empresa es promover productos de alta calidad. Eso es una misión. ¿Me vende eso? No. Ya me va a venir a vender. Claro. Pero si yo te digo mi objetivo, vas conmigo de la mano. Dame la mano de la mano. Ya. Yo le voy a decir, Francisco, vamos para allá. Sabes que yo me quiero ir para allá, pero él se quiere ir para allá. Ahora, ¿va a ser fuerza o va a ser fácil? Va a ser fuerza. ¿Vamos a ir de la mano? No. Entonces, mi objetivo en la charla del cliente, si yo no le cuento cuál es mi objetivo, él no sabe para qué estoy ahí, él piensa que le voy a ir a vender, entonces se va a estar todo el tiempo cerrado desde la presentación porque no sabe cuál es mi objetivo. Entonces, no va a ir de la mano. Pero si yo le digo, mira, si nosotros vamos por allá, vamos a ir más rápido. Pero vamos por allá y por último, después, ¿nos vamos para allá o vamos para allá? Como tú quieras. Me han dicho que más rápido es para allá. ¿Sí? Listo. Perfecto. Vamos. Nos pusimos de acuerdo. Es un objetivo. Hace la mano quién de ustedes está de acuerdo con el objetivo de Giregrú, de ayudar a las familias. Sí. ¿Sí? Si no está de acuerdo con el objetivo, se puede levantar y se puede ir. Yo sé que ustedes no. Cuando usted reclute a una persona, ¿ya? Dígale, cuéntele cuál es el objetivo de Giregrú. El objetivo, te cuento que el objetivo de la empresa es tener familias más sanas y más felices. ¿Sí? Ay, qué interesante. Yo quisiera ayudar a más familias. Conocemos personas que quieren ayudar. Sí. Entonces, ¿estoy haciendo rap con quién? Con la persona. Con la persona. Porque es una actitud de espejo. Por eso conecto y por eso recluto. Por eso yo le digo, oye, es un negocio buenísimo y vas a ganar full plata. Pero la intención de él no es tanto hacer plata, sino es ayudar. Entonces, ¿voy a llegar a conectar? No. Tengo que primero decirle cuál es mi objetivo. Si yo estoy con una pareja y el objetivo de mi pareja es viajar por el mundo y mi objetivo es quedarme aquí y ayudar a más familias primero a Ecuador y después del mundo, ¿vamos a tener el objetivo? No, porque mi pareja quiere irse por el mundo y yo quiero comenzar desde mi país para después viajar al mundo. Porque así es el orden, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a tener el mismo... Es igual. En la palabra de Dios dice que tienes que tener el yugo igual. En la misma empresa es lo mismo, por eso hay personas que vienen y se van. Porque el que viene por plata, se va por plata. Pero si tú vienes a compartir el mismo objetivo, vas a tener un resultado. Lo mismo es en la demostración. Cuando tú llegas, le compartes tu objetivo, en los primeros cinco minutos conectaste con el cliente, puedes desarrollar la presentación. Te puedes quedar hasta la una de la mañana, el cliente ni siquiera siente, oiga, pero si han sido las diez de la noche, ¿no se quiere quedar un ratito más? Y te dan un montón de referidos, pero nosotros a veces no conectamos con el cliente que terminamos la demo y queremos salir corriendo y no pedimos un referido. ¿Les ha pasado? Sí. Porque no conectamos, no hicimos rapor, el cliente ya está con sueño, ya se quiere ir, pasó algo. ¿Sí? Pero si utilizamos estas herramientas, va a ser mucho más fácil que el cliente conecte, así te demores hasta la madrugada y te va a dar un montón de referidos. Yo digo a la casa, digo, ya está tarde, ya es las once, mis hijos me esperan, pero sé que por último, si no vendí o vendí estos referidos, me van a llevar más plata. Entonces yo me quedo hasta la hora que sea con referidos. Porque en este momento el cliente está con emoción de dándote los contactos. Pero si no te da es que realmente sí pasó algo en la conexión con el cliente, ¿ya? Entonces, rapor, ¿funciona o no funciona el rapor? Sí. Ya. Entonces, va a utilizar esta información de atención, interés, deseo y acción. Hable sobre cualquier tema. El número uno es la persona desconocida y el número dos es usted, es la persona que va a ser rapor. Entonces, usted se va a poner arisca, se va a cruzar de brazos, la otra persona le va, va a hacer lo mismo. Ejemplos. Voy a hacer aquí con Francisco un ratito. Ya. Si Francisco se cruza los brazos, cuando estemos conversando, yo voy a cruzar los brazos. Estoy queriendo los reclutar. Sí, vamos a hablar de, no vamos a hablar nada de la empresa, vamos a hablar de cualquier cosa de la vida, del coronavirus, de cualquier cosa, ¿ya? De para reclutarle, para reclutarle puede ser. Ya. Y si Francisco se coge, cambia de actitud y yo voy a coger, voy a hacer lo mismo que tú. Francisco está así, él no se va a dar cuenta porque me dice que este me está remedando. No se va a dar cuenta. Bueno, usted que sabe, va a decir, chuta, va a pensar que le estoy remedando. Yo cuando comencé decía, no, va a pensar que le estoy remedando, pero no, eso no se da cuenta. Tienes que ser muy sutil. No inmediatamente. Exacto. No hacer esto, por ejemplo. Ah, todas tuve loco. No, tienes que ser muy sutil. Entonces yo ahorita voy a conversar. Entonces, bueno, la charla de salud que vamos a hacer es precisamente para mejorar los estilos de vida de sus familias. ¿Usted tiene hijos? Sí, uno de tres años. Sí. Mire, le comento, justamente estas charlas es para los niños pequeñitos porque usted sabe que los niños de la escuela se enferman. Sí, porque las defensas están bajas. Pero le gustaría que las defensas de sus hijos, de su hijita, suban. Claro. ¿Sí? ¿Cómo, qué preveniría si su hija está bien alimentada? Que no se enferme, que esté muy tranquila. Como papá, que esté feliz. Que esté feliz, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué hice? Todo. Todo lo dijiste. ¿Se notó? No. Y Francisco, sin querer, o sea, él, no, él, él está haciendo el ejercicio, pero él sin querer iba, ya se abrió. Porque con el té le estoy vendiendo al ser, no le estoy vendiendo a la mente. Entonces, no es solo materia, no te sirve de nada seguir tantos cursos si no utilizas en herramientas de esto. Esto es lo que te va a ayudar a tener una conexión con nuestros clientes. Por eso dicen, oye, pero este vendedor vende súper bien, el Tomás Urita es excelente porque él hace todas estas herramientas. Él es experto en eso. Sin saber, sin saber técnicas, sin saber que rabo, disca y todo, él hace. Imagínense, ahora ustedes ya saben qué es eso. Y va de la mano con la empatía, con la sonrisa, que no sea una sonrisa fingida, que se note que vas a ir a vender, que se note que tu objetivo es ayudar. Cuando tú ayudas, tu corazón se siente tranquilo. Y cuando sabes que tu misión es ayudar, te van a ayudar. Yo digo, ni siquiera termino la presentación. Francisco, le pareció interesante esta charla. Súper interesante. ¿Cuántas familias cree que necesitan esta charla? Toda mi familia. ¿Sí? ¿Te recomendaría con más familias? Claro. Le estoy conectando y voy a terminar entendiendo y me va a dar referidos. Porque cuando yo hacía la presentación, ni siquiera le indicaba a las doles. ¿Usted cree que otras familias necesitan este sistema? Me recomendaría con más personas para prevenirlo, ¿cierto? Muchísimas gracias por usted también querer ayudar y estar conmigo en este objetivo de la empresa. Entonces, conectas. ¿Y tú cómo te sientes? Feliz. Feliz, tu corazón es así. Ay, estoy ayudando, voy a ayudar a más personas, voy a ser JP. ¿Sí? ¿No es cierto? Porque mientras más ayudas, te ayudas. Entonces, número uno es la persona que va a estar a Arisca. Número dos es la persona que va a ser Rapper. Ya. Yo soy uno. Yo soy Arisca. Yo soy Arisca. ¿Comesamos? Ya comienza. Hola, Dominic, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí. Bueno, como les comenté. Sí, yo voy a afrontar para una empresa llamada Gertrude, que es sencillamente el tamaño de este tipo que es igual que el niño. Sí, hay muchos cambios materiales para hacer su corazón, porque está en sangre, es más peligroso por la falta de la madre. Van a practicar chicos en casa y seguimos, voy a poner pausa para no alargar el video. Yo estaba encerrada, entonces a lo que le doy la mano, le doy la mano y ya me agarró la mano, a lo que me agarró la mano, ya me solté la otra mano y ya no volvía a cruzar la cabeza. Excelente, es que si tú lo sientes, ella conecta contigo y ves que se abrió solita. ¿Quién más quiere comentar? Yo, a ver si. Ya por ejemplo, yo estaba acelerada al cruzar de los brazos, pero no me dio interés de lo que el asesor me estaba diciendo, porque me comentó enseguida de que viene a darme una charla de salud, no prestó interés a nada de lo que yo tenía a mi alrededor. Entonces, dice, pero no solta los brazos, le digo, dime más, o sea, despiértame. Entonces, ya luego ya me comenzó a decir otras cosas y ya pasemos a la cocina, a ver en qué preparó los alimentos, me preguntó si tenía hijos, me pareció buena esa pregunta, ya comenzaste a crear un interés. Entonces, como esta nuevita, aquí vas a aprender. Una de las cosas que, por lo menos, si yo soy sincero, a mí se me complicó mucho el tema de que se ponían las manos. O sea, y si yo me incomodo, él va a sentir mi incomodidad y eso tú nunca le puedes llamar al cliente. Entonces, obviamente. Es el ticketing como me hacen. Sí, claro. Y yo, como sigo hablando o me la pongo. Entonces, sencillamente, yo considero que hay preguntas que yo te puedo hacer, porque conectar con... Mientras yo, la gente si está así, está como que, ajá. Pero en lo que uno comienza a hablar, como que también se suelta. Entonces, si tú le haces preguntas a tu cliente, a la persona que tienes al frente, él, inconscientemente, se va a ir soltando porque va ahí drenando todo lo que estás sintiendo. Por eso la palabra aquí dice, clarito, descubre, indaga. ¿Cómo descubres? Indagando. Preguntando. Y una vez que preguntas, conectas. Tú debes preguntar y ya le ves los ojos que se le abren y conectaste. Ahí te quedaste y puedes desarrollar el tema. Tienes que seguir desarrollando. No te puedes quedar hablando de la pecera toda la presentación porque no vas a avanzar. Porque hay veces que te quedas con el tema y después, ay, es cierto, la presentación y ya a las ocho o nueve de la noche. Entonces, ya conectaste, una vez hiciste empatía y ya sigues, ¿no? Una charlita como mamá usted va calculando unos cinco minutitos. ¿Sí? Conversa de algo y después ya a lo que vinimos. Pero ya conecto. Recuerda que tú tienes el poder.